Huawei presentó en Colombia el nuevo Nova 9, un teléfono inteligente definido para las nuevas generaciones que constantemente hacen videos e imágenes. Televidentes de Red Más Noticias, voy a mostrarles ahora una de las principales novedades del Huawei Nova 9. Vamos a hacer un video dual, mientras nuestro bartender nos está explicando del otro lado cómo hacer un cóctel llamado el Smoke Bolívar Tier. El Nova 9 es ultra delgado y tiene una pantalla curva, una cámara principal con ultra visión de 50 megapíxeles y la opción de carga rápida. El 100% se gana en 38 minutos o consigue hasta un 60% de carga en tan solo 18 minutos. Es buenísimo para ver videos, pero también para jugar. Si al público también le gusta jugar, lo puede hacer perfectamente. Entonces me parece que todas estas ventajas le dan una muy buena nota a Nova 9. Hay cosas, tecnologías que puedes encontrar por separado en otros dispositivos, pero unidas solamente en Nova. El Nova 9 se encuentra disponible en Claro y quienes lo deseen lo pueden comprar o participar del siguiente concurso. Pueden ingresar a la página Yo Soy Huawei en Facebook. El concurso finalizará el 28 de noviembre. Los participantes podrán enviar sus fotos y en el grupo se hará un anuncio del ganador del nuevo Nova 9.